Hola androides, ¿cómo estáis? Bienvenidos al top de las nuevas, mejores aplicaciones de este mes. Empecemos por Exposed Torch. Es un módulo de Exposed, evidentemente, que es muy práctico. Partimos con la pantalla apagada y si pulsamos el botón de volumen arriba un rato, simplemente se nos enciende la linterna. Y cuando abrimos la pantalla se nos cierra la linterna. Ahora, cambiemos a otra aplicación que se llama Swipe. Swipe es esta aplicación que lo que nos permite es una multitarea bastante pro. Por ejemplo, desplazamos el dedo de aquí para ahí, ahí está, para ir a las aplicaciones antiguas, o del revés para cambiar entre las aplicaciones recientes. Está muy bien porque se puede configurar, por ejemplo, voy a hacer que se marquen los paneles. Vale, se ve poco, ¿no? Vale, aquí en la pantalla de la cámara no se ve la mierda, porque no sé por qué coño. Lo voy a poner más rojo, porque si no, aquí no lo verán ni el cristo. Ahí está, lo podéis configurar todo en el apartado Customize. Aquí podéis cambiar, por ejemplo, el número de píxeles, el tanto por ciento de la altura, si está en el top, que es la parte de arriba, que es lo que es evidentemente recomendado. Y la verdad es que no falla. Ahora pasemos a una que es totalmente necesaria y es una de las primeras que he instalado cada vez que cambio de ROM. Se llama The Notification Taggle. Básicamente lo que hace esta aplicación, The Notification Taggle, es tener una barra customizable con las aplicaciones, o accesos directos, o ajustes que queramos. Entonces, no voy a explicarla porque es muy sencilla. Aquí podéis escoger los ajustes que queráis, ¿no? O añadir alguna aplicación. Y aquí podéis cambiar los colores, los iconos, así como cambiar el orden de los que habéis escogido. En el apartado Ajustes, el icono de la barra de estado, lo pongáis el segundo que es transparente, ya que sí, pues nos llena de basura un poco lo que es la barra de notificaciones. Ahora pasemos a una muy interesante. Se llama Unshorten. Unshorten es un mediador, ¿no? Por ejemplo, hago muy bien para la gente que utiliza Twitter, yo lo hago un montón. Como sabéis, hay muchos tweets con enlaces, por ejemplo, de vídeos o de aplicaciones, que una vez pulsáis, como no es el link directo, sino que es el link como abreviado, se van redirigiendo y al final acabas. No sabes por qué, coño, en vez de en la aplicación de YouTube o en la aplicación de la Play Store, lo estáis viendo a través del navegador. Entonces, lo que hace esta aplicación es que una vez limpiáis las cosas por defecto, cuando pulsáis el link, seleccionáis por defecto un shorten y ya nunca más os pasará esto porque os traerá a la aplicación correspondiente. Ahora voy a enviarme una notificación desde el móvil de mi madre, ahí está. Es un puto iPhone, no he podido hacer nada para convencerla, así que no troleáis. Aquí os saldrá la notificación que acaba de llegar y si mantenéis pulsado, si desplazáis el dedo hacia abajo, se desbloquea y se pone como lo tenías antes. Y si traéis por arriba, pues accedemos a la aplicación en sí que nos acaba de llegar. También nos llegarán aquí las otras, por ejemplo, notificaciones que ya teníamos en la barra de estado. Por ejemplo, aquí un vídeo de Reviews de Jota y está, bienvenidos a vuestra casa. Y básicamente, pues por ejemplo, voy a abrir el WhatsApp para que veáis cómo funciona. Simplemente se os abre, ahí está mi mamá, y la puedo responder. Hola, ¿qué hace? Esta se llama AC Display. Al principio, cuando me la descargué, pensé en plan, bueno, va, para probarla. Y ahora os juro que no puedo vivir sin ello porque siempre estoy en el ordenador, con el móvil aquí al lado, y me suena y tengo que desbloquear para ver qué es. Y ahora sí, ya se me desbloquea, pulso y ya veo de qué se trata. Hasta aquí las seis aplicaciones. Tengo otra piscina. Mejores nuevas de este mes, espero que se hayan sido de gran utilidad, y si es así no olviden darle un buen like a este vídeo para ayudar a la comunidad pro Android a seguir creciendo día tras día. Hasta la próxima, androides.